buenas tardes vamos a ver la siguiente parte de este ejercicio que ya lo tengo yo realizado esto hay que reiniciarlo porque lo paro muchas veces así en medio tiene memoria tiene no sé qué esto hay que reiniciar porque son de mis pruebas que he estado haciendo para probar nuestro hmi que ya lo tenemos aquí hecho esto en un principio no nos sirve ahora mismo para nada vale y aquí tenemos el hmi pero ahora el hmi yo lo voy a ejecutar y quiero que vean la función que hicimos la otra vez para hacer nuestros vídeos resulta que si yo levanto este y este lo quiero levantar este también yo toco aquí si yo toco yo pongo esto así por ejemplo y esconde esto se esconde ven de atrás este viene delante y este delante pero yo no quiero yo quiero que cuando toque aquí cuando toque aquí que no se esconda nada vale entonces para ello vamos a utilizar nuestra programante aplicación que hicimos la otra vez que es la aplicación de frente que ya se modificó etcétera etcétera para hacer los vídeos vale la fiesta ahora se ha puesto esto aquí para no tener que maniobrar por el centro de los botones y este sería un reset entonces yo quiero que cuando yo haga así cuando yo haga así el bandicam siga el delante lo vea yo vale entonces hago así bandicam registrado al frente vale y también quiero que cuando haga así esta pantalla siga en el frente también vale entonces lo remarcamos no hace falta no hace falta darle clic simplemente meter ratón dentro del texto de la pantalla vale y cuando seleccionamos la que queramos que esté al frente en este caso está en frente ya está ahora ya cerramos nuestra aplicación esta la ponemos aquí tranquilamente aquí ponemos nuestra máquina tranquilamente y aquí vemos nuestro tiempo tranquilamente y aunque toque aquí aunque yo toque aquí ya no se esconde vale bien y ahora vamos a probar la máquina vamos a empezar con un ciclo de dos vale por ejemplo no y ya está simplemente y lo vamos a sacar lo vamos a sacar por por la salida 3 2 o 1 en este caso vamos a sacarlo por la 1 o hacia allá vale le damos aquí la salida 1 y ahora lo curioso que tiene esto es que vemos las 3 maniobras funcionar a la vez ven esa sería maniobra normal un lote de x palet viene hacia delante ahora entra por la planta de alineación ven alineada alante alineada atrás y ahora sale por la salida 1 ven ahora viene hacia delante y cuando llega ahí sale por la salida 1 que es la derecha ven ya está eso es simple eso es un simple un simple lote si ahora por ejemplo le ponemos 2 y aquí 2 para no extender mucho el vídeo para no extender mucho el vídeo marcha ahora vamos a ver funcionar la maniobra a la vez y ahora probamos un poco las memorizaciones y simple y llanamente ya creo que con eso más que suficiente ahora tiene que hacer los dos veces sin memorización yo creo que no da tiempo de verlo todo en el vídeo incluida la aplicación de de los poner la pantalla delante ven esa una vez ahora esa viene y va a salir en recta hacia delante esa va a salir hacia nosotros pero ahora si se fijan mientras que está en el túnel de alineación en la siguiente el siguiente lote va entrando también lo ven y estamos viendo dos maniobras funcionan a la vez fíjense que curioso ahora va hacia atrás vale y ahora esa esa esos paletas que vienen en la mesa salen hacia delante ven el otro palet está llegando etcétera etcétera y esa es la maniobra normal de la máquina ahora vamos a ver la memorización vale eso viene hacia delante y esa va a salir a la izquierda vale le damos a 3 aquí y sale a la izquierda pues ven y tenemos 4 o 5 minutos nos da tiempo de sobra hacer un par de memorizaciones porque ya está claro que la maniobra funciona estupenda ven va hacia atrás y ahora hacia delante esa sale a la izquierda o la salida 3 que está ven que alineadito van los paletas perfecto ahora vamos a hacer memorización quiere decir venga no estando mucho el vídeo 2 2 pero en este caso vamos a memorizar vale ya tenemos una memoria en este caso 3 y 2 veces para no estar a ver si no diera tiempo a memorizar vale tenemos 2 2 2 3 2 vale ahora vamos vamos a darle a marcha y tenemos que esperar 10 segundos ahora tenemos que esperar 10 segundos para que se active eso como tenemos 5 minutos y medio de sobra yo creo que da tiempo ahí lo tienen empezamos vale primero 2 2 luego 3 2 si eso se cumple la maniobra va de escándalo vamos a ver el ejercicio está muy 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 interesante y muy bien para las personas que están empezando y quieren hacer algo diferente ahí viene ese palet ese va a salir a la izquierda también observen que mientras que está en el en la alineación la alineación la siguiente el siguiente ciclo entra también vale va funcionando son maniobras totalmente diferentes ven ahora viene y sale por la izquierda la 3 y ese sería y ese sería el primer palet del segundo lote de 2 bien ya viene para acá ahora ese va a salir a la hacia acá hacia la derecha que es la salida 1 vale ahí va empezamos ahora con el siguiente lote ven ahora ese sale por la salida 1 ya nos quedan los 3 lotes los 3 lotes de 2 si eso funciona va a estar estupendo primer lote de 3 ven ahora va a salir ese va a salir al frente ese es el primer lote de 3 ven ¿qué pasa ahí? ¿qué pasa ahí? parece que ha hecho algo raro bueno va bien ahora el siguiente lote el siguiente lote de atrás ven ese va a salir al frente lo ven aquí es el segundo palet del segundo lote de 3 nos queda 1 y ese va a salir a la derecha hacia acá ven ese es el tercero si ese sale a la derecha perfecto la maniobra va perfecta y ya no da tiempo porque la maniobra la hemos visto ya en 3 veces en 3 vídeos y funciona perfectamente ven ahora hacia atrás ahora hacia adelante vale ahora hacia atrás otra vez ven y lo curioso lo curioso es que se ven se ven las dos maniobras refuncionar al mismo tiempo y ese va a la derecha ven y ya tenemos o sea a la derecha no a la izquierda 3 3 2 1 va perfecto bien y nada más ya se cumple el tiempo la máquina ya podemos ya podemos tocar ahí sin que se escondan los paneles luego la aplicación de hacer los vídeos también nos funciona perfectamente vamos a dejar este sistema ya por finalizado esta práctica yo creo que es muy curiosa muy curiosa muy curiosa me gustaría que algunos usuarios de mi canal con grafra o sin grafra o como sea intenten hacerla si tienen alguna duda me llaman y me lo dicen por el correo vale y ya está aquí aquí se ha olvidado ponerle las patas estas aquí pero bueno eso son detalles constructivos y la pata aquí por ejemplo para que esté más completito ven la máquina y ya está ya no da tiempo más hacer más pruebas de todas formas ya hemos hecho muchas pruebas en todos los vídeos y ahora nos vemos en el próximo vídeo que tenga en mente otros proyectos y ahora nos vemos